¿Qué tal? Muy buenos días a la gente que sigue la página de Facebook de Periódico AM. Andábamos en la cobertura callejera aquí en León. Pues bueno, con debidas precauciones y demás, pero ahorita que venimos por aquí al mercado, usted ubica seguramente estas bicicletas que tanto tema generaron durante los últimos meses. La bici pública, la bici León, con esta empresa Mobike, que fue la concesionada para dar este servicio en la ciudad. Y bueno, ahí nos encontramos con esto. Bueno, lo que ven en la pantalla ahorita es lo normal, digamos, ¿no? En muchos lados usted ve los paraderos de estas bicicletas. Esta es la cicloestación Mercado República. De hecho, por ahí está arriba indicado. Pero si usted se asoma por acá, a la parte baja del mercado, pues sí, sorpresa. Una bicicleta que aventaron por ahí. Ahorita le muestro qué pasó. De hecho, aquí está una de las piezas, es la salpicadera trasera. Sí, sí, así es. Está el farito que llevan en la parte de atrás de estas bicicletas de Mobike. Y acá está la otra pieza, que es la que une esta salpicadera. Precisamente va así. Y pues bueno, la pieza va en esta parte de atrás. Básicamente, pues ahí está la prueba de que la tiraron desde acá arriba. Además, pues la bicicleta está ya sin asiento, tirada. Ya tiene unos rines chuecos. Si ustedes checan estos rines, van paralelo. Y aquí ya está chueco, ya le metieron unos golpes considerables. Y así amaneció aquí en el Mercado República. Ahora, ya que andamos por aquí, usted ve ahí el paradero este de la Bici León. Y si nos pasamos para este otro lado, también hay otra muestra de los no muy buenos tratos que recibe esta infraestructura psiquista, como le llaman. Este es un paso muy, muy frecuente. De hecho, acaba de ver usted algunas personas que andan en la bicicleta. Ahí está, por ejemplo, aquel. Allá va otro. Es mucha, mucha la gente que sí usa esta infraestructura por aquí. Pero pues también hay otra que ni le interesa mucho que digamos. Están por ahí estas pinturas y demás. Que bueno, quizás se puede quitar. Pero mire acá está otra cuestión. Estas barreras que se habían instalado para la ciclovía que pasa a través del malecón del río. Pues ya le dieron su estrenada por aquí a esta. Con un golpe seguramente a algún vehículo grande, de mayor altura. Pues ya le dieron su estrenada aquí a la barrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.